Esto es 2 Minutos de Noticias. No, de Corrientes también nosotros estamos adheridos a este paro nacional, también se va a dar dentro de todas las instituciones bancarias. Anoche hicimos una reunión con todos los compañeros para ver cuál era la situación o los inconvenientes que podían suscitarse en las distintas instituciones y llegamos a un acuerdo en que todos los bancos de Corrientes van a adherirse al paro teniendo en cuenta sobre todo la situación imperante en el tema de seguridad bancaria y también que hace un tiempo venimos nosotros solicitando por un mínimo conformado sobre todo en la Cámara Vapra, la que nuclea bancos como Banco Nación y la mayoría de los bancos provinciales, un mínimo conformado de 4.475 pesos que esto ya lo hemos acordado con la mayoría de los bancos extranjeros de capital extranjero de todos los bancos, la mayoría, casi todos los bancos, no solamente Banco Nación Corrientes sino también acá ayer van a acompañar a esta medida compañeros del Banco Galicia, Hipotecario, ABC, Banco Macro, Versa, Credit Coop, el Banco Francés o sea, la mayoría de los bancos de Corrientes van a adherirse a esta medida Esto fue Dos Minutos de Noticias